Gracias compañeros, aquí en las Cuevas de Talwa, donde varios alumnos en una excursión han resultado desmayados dentro de la cueva. Vamos a escuchar a Merlo de la Cruz Roja, quien les dio asistencia. Sí, buenas tardes Nindros, compañeros televidentes, ¿verdad? Sí, fíjate que nosotros aquí veníamos a una entrega de piñatas a lo que es a la comunidad de la Florida, ¿verdad? Por lo que es el evento del Día del Niño, día mañana, pero nos encontramos con esta noticia, ¿verdad? Que existía una excursión, ¿verdad? Acá en las Cuevas de Talwa, aproximadamente unos 50 alumnos que iban a lo que es a entrar a las Cuevas de Talwa, ¿verdad? Y pues resultaron ya con varios desmayos, ¿verdad? Y entre la mayoría son mujeres, ¿verdad? Son nueve mujeres lo que se han atendido, ¿verdad? Se tomaron los signos vitales, toma de presión, el llenado capilar, ¿verdad? Y todo lo que nosotros como primeros auxilios lo podemos atender como parte de Cruz Roja, ¿verdad? Y pues venían trasladados lo que son en hamacas, ¿verdad? Y en palos, ya que no había una camilla para poderlos trasladar de la cueva hasta acá a la entrada, ¿verdad? Lo que son de las Cuevas de Talwa, ¿verdad? Entonces, posteriormente, pues atendimos a las nueve mujeres, ya que tres pacientes de ellos, ¿verdad? Estaban un poquito críticos, ¿verdad? Y lo trasladamos lo que son al Hospital Hermano Pedro para que ya ellos tengan una mejor atención, la puedan atender ya con oxígeno, ¿verdad? Y si pueden aplicar algún medicamento para poderla restablecer, para poder que ya su salud esté estable, ¿verdad? Algunas recomendaciones, NINRO, que podemos tomar acá nosotros como Cruz Roja Hondureña, que le podemos dar a la población al momento de ingresar, lo que son a las Cuevas de Talwa, ¿verdad? Si no han desayunado, no puedan entrar, porque sabemos que al entrar a la cueva, ¿verdad?, hay pérdida de oxígeno, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo está perdiendo oxígeno y estamos transpirando lo que es carbono, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo lo está aspirando también, entonces podemos desmayar y tener algunas otras complicaciones en nuestro cerebro. ¿Esto fue lo que pasó con estos alumnos? No podía darle con exactitud lo que sucedió, ¿verdad? Pero sí, los comentarios, ¿verdad?, de algunos alumnos es que algunos no habían desayunado, iban por la ribera del río, el sol, ¿verdad? Entonces, podemos tomar un poco por la insolación, ¿verdad?, y al momento de ingresar, como le mencioné, ¿verdad?, 50 alumnos a una cueva que es estrecha, entonces ya hay bastante pérdida de oxígeno, entonces viene posteriormente el desmayo. ¿Cuántos alumnos han salido más afectados? Tres alumnos. Tres alumnos han salido bastante afectados, que los movilizamos, ¿verdad?, en una ambulancia privada, lo que es al centro asistencial del hermano Pedro, y pues los otros están estables, ¿verdad?, durante el traslado los veníamos revisando poco a poco, veníamos haciendo escalas, ¿verdad?, y ellos ya llegaron acá al punto con los más estables, ¿verdad?, ellos sí no necesitaban llevar lo que es el hospital. La inspección que han realizado ustedes, ¿cómo iban ellos al hospital, verdad? Iban descompensados, ellos iban desmayados totalmente, ¿verdad?, sus signos vitales eran bajos, reaccionaban los estímulos dolorosos que nosotros realizábamos, ¿verdad?, pero sí tenían pérdida de la movilidad de las manos, de los pies, ¿verdad?, y pérdida del conocimiento total. ¿Ellos son de una institución? Son de un colegio de Catacamas, desconozco el nombre del colegio, pero sí son de una institución de Catacamas. Sí, es de tomar precaución con este tipo de excursiones. Sí, como le mencioné anteriormente, ¿verdad?, es bueno tomar sus medidas, ¿verdad?, para evitar estas situaciones, ¿verdad?, que nos podemos ver causantes hasta posiblemente por la muerte, porque sabemos que el trayecto de donde estamos de acá hacia allá, acá estamos hablando de dos kilómetros y medio, y no sabemos en las condiciones que está el acceso, ¿verdad?, entonces todo eso hay que tomarlo a bien y que los alumnos, si van a hacer este tipo de excursiones, hay que prepararse bien con agua y desayunar para evitar todo este problema. Y si son, como llaman, afóbicos a los encerrados, ¿verdad?, mejor no entrar porque pueden sufrir algo más que un percance. La Cruz Roja le brindó atención al menos siete alumnos que resultaron con insolación al interior de la Cueva de Talgua de la ciudad de Catacamas. Con este informe vuelvo al estudio.